Hola, 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 una vez más bienvenidos a mi canal, les recuerdo mi nombre yo soy Gina María Alessandri, soy una mujer trans y bueno pues si recién pasas por este canal te invito a que te suscribas, que me regales manita arriba, que me des un like también y que compartas mis videos y estoy segura que te va a gustar mi contenido porque bueno hablo de todo, hablo de mis experiencias personales, hablo de como es la vida de las mujeres trans también y bueno pues espero que te gusten mis videos y pues te invito a que te quedes, ok, que te suscribas y bueno pues el día de hoy voy a hablar acerca de pues el tiempo en que yo me vestía de mujer en el trabajo, creo que muchas de nosotras hacemos eso de cuando somos travestis que empezamos a vestirnos de mujer lo que hacemos es aprovechar la más mínima oportunidad para vestirnos, para sacar nuestro lado femenino y bueno pues les voy a platicar, además también quiero pedirles que a ustedes mis suscriptores que los quiero muchísimo que me dejen sus mensajitos y también me platiquen de pues como se han, como le han hecho para vestirse en el trabajo, se llevan su ropa en una maleta, no sé, donde la esconden, como le hacen para guardar su tesoro, su ropa, sus zapatillas, sus maquillajes, como le hacen ustedes para, porque estoy segura que muchos, muchas chicas travestis pues se visten en el trabajo, aprovechan la más mínima oportunidad para vestirse ahí y bueno pues yo les voy a platicar mi experiencia pero les invito a que me dejen sus mensajes de sus experiencias, como es que lo han hecho, a donde se vestían, como guardan su ropa o como lo hacen todavía en la actualidad, me parece importante porque pues este puede ser un foro en donde pues nos expresemos aquello que tenemos guardado, que no decimos, que no lo contamos con nadie, es bien importante expresarlo, tener la libertad de escribir y pues ustedes saben que pues guardamos el anonimato, si ustedes quieren pues que les nombre o no, ustedes me mandan el mensajito y me dicen Gina no quiero que me nombres, no quiero que digas y pues de esa manera podemos pues exteriorizar aquello que hemos guardado por mucho tiempo, les voy a platicar un poquito de mi historia, ya en otros vídeos pues he platicado acerca de pues como me vestía en los trabajos, que como le hacía para vestirme de chica, llevaba mi ropa, pues en una maleta y aprovechaba, llegaba muy temprano a trabajo en algunas ocasiones y ahí aprovechaba para vestirme para, antes de que llegaran los compañeros, pues me vestía yo, me medio maquillaba, lo que hacía era practicar mucho con los tacones, así fue como aprendí a caminar en tacones, pues en mi trabajo, en mi casa como ya les he platicado cuando tuve más oportunidades de vestirme aquí en mi casa de, pues que ya tuve el atrevimiento de decir que yo me vestía de chica pues ya podía andar más libremente con tacones y así fue como aprendí a andar en tacones pero también practiqué mucho en el trabajo, como ustedes saben yo me dedico a la remodelación, a hacer pintura, decoración, todo eso y eso pues me ha permitido que en algunos trabajos he estado totalmente sola y aprovechaba pues para vestirme y para trabajar así me daba unas cansadas porque usaba los tacones y pues después que me cansaba bastantísimo me cambiaba me ponía las sandalias y me ha gustado mucho andar en sandalias porque es muy cómodo y además bueno pues si ustedes también les gusta pintarse las uñas de los pies pues es un plus, es algo bonito ver los pies, verse los pies, si son fetichistas de pies, bueno pues me entenderán y lo que yo hacía es que después de estar muy cansada trabajaba dos o tres horas con tacones y pues me los cambiaban, me ponían las sandalias al rato otra vez y así fui practicando, practicando para aprender a andar en tacones, para aguantarlos también y bueno pues lo que hacía era eso me llevaba mi ropa y lo que hacía también, me funcionaba muchísimo es que sábados por ejemplo que la gente trabaja medio día nada más, lo que hacía es que me quedaba por la tarde y ya que se habían todos los compañeros y había compañeros pues me quedaba yo trabajando todavía y aprovechaba para vestirme, luego trabajaba también una noche entonces lo que hacía es que pues me descansaba en lo que me maquillaba, en lo que me arreglaba pues me descansaba dos o tres horas porque ustedes entenderán que cuando uno empieza a vestirse, cuando uno empieza a pues arreglarse y a quererse ver bonita se tarda uno bastante entonces en lo que aprendí a maquillarme, en lo que aprendía a peinarme pues tardaba bastante, en ese rato descansaba y seguía trabajando ya como Gina pues para sentirme bien, para sentirme cómoda y fue cuando empecé a salir a la calle en las tardes, noches primero me daba miedo la verdad, como creo que muchas de nosotras nos daban miedo salir y lo que hacía es que pues salía como las ocho de la noche, ocho y media a cenar, a comprar algo de cenar pero salía así ya como chica y pues me acuerdo muy bien que algunas experiencias que ya se las he contado en video pero ahorita voy a contarles unas cuantas, en una ocasión estando en un edificio trabajando estaba, no recuerdo que fecha fue el temblor este, pero estaba yo ya semi arreglada todavía no me terminaba bien de maquillar y todo, cuando empezó el temblor, empezó a temblar muy muy fuerte y me dio un terror, un pavor porque se empezó a caer todo y yo pues sin saber qué hacer la verdad sin poder salir, yo no me iba a salir así medio desnuda, medio arreglada entonces lo que hice fue me metí debajo de mi escritorio y ahí me quedé la verdad sí, sí la sufrí muchísimo, les estoy contando lo que recuerdo pero ustedes pueden ver mi video donde dice me agarró el temblor y en esa ocasión pues me tuve que quedar ahí aguantando la verdad el miedo, el terror porque bueno pues estaba yo en medio de arreglarme entonces pues, pero les digo pueden ver mi video y les estoy platicando lo que recuerdo más o menos esta fue una ocasión pero ha habido otras ocasiones hubo otras ocasiones en las que tuve el atrevimiento cuando me ha tocado trabajar en casas totalmente solas en donde bueno el dueño me da las llaves por la confianza entonces lo que llegué a hacer en alguna ocasión es irme vestida muy tempranito de mi casa me arreglaba, no se usaba el cubrebocas pero yo me ponía uno para ocultarme un poquito más entonces me atrevía a salir temprano de mi casa tempranito, llegaba al trabajo muy temprano también y bueno pues ya ahí tranquilamente trabajaba así totalmente vestida de mujer todo el día y eso es un placer cuando nosotras estamos buscando oportunidades para vestirnos, para sentirnos bien entonces así lo hice en varias ocasiones salía muy temprano vestida de mujer en una ocasión lo que hice fue me daba tanta prisa por salir porque no me agarrara la tarde saliendo tarde voy a decir como 8 de la mañana, 7 y media, 7 en una ocasión me fui al trabajo y luego cuando llegué al trabajo estaba yo tan contenta y tan feliz de que me había ido yo de mujer que me di cuenta que no llevaba mi ropa de hombre hasta como a las 6 de la tarde que yo me iba yo a cambiar y resulta que dije ¿y ahora cómo me voy? porque ya en la tarde ya era más difícil regresarme a la casa porque bueno pues no podía llegar 7 en la casa donde yo había ido antes había actividad afuera en el patio hasta como a las 8 y media, 9 de la noche entonces pues dije ¿y ahora cómo le hago? la ventaja es que yo donde vivía antes había varios inquilinos era en la cama y casa familiar pero pues había varios inquilinos entonces lo que opté por hacer es bueno llego y yo creo que pues van a pensar que es una inquilina, un inquilino el problema sería que me vieran a subir a mi casa ese era el problema entonces me arriesgué, salí del trabajo pues ya tenía más confianza en andar en la calle, en el metro entonces cuando llegué a la casa abrí con mucho cuidado, con mucho temor y si había algunos inquilinos ahí pues que estaban regando sus plantas, estaban haciendo cositas pero dije bueno pues paso y pues pensarán que es otro inquilino más una inquilina más entonces llegué, me metí como si nada armándome de valor y pues lo que hice fue nada más algo de buenas noches buenas noches me metí como si nada llegué a mi casa y bueno pues afortunadamente todo salió bien pero bueno experiencias que yo quisiera que ustedes me contaran también cómo les cómo les ha ido qué situaciones fuertes o comprometidas han tenido me gustaría muchísimo que pues interactuáramos de esa manera en el siguiente video ¿verdad? o más bien dos videos más adelante voy a a leer algunas historias si ustedes me permiten pero para el siguiente video yo quisiera que ustedes mis suscriptores me hicieran preguntas cualquier tipo de preguntas si quieren preguntas atrevidas si quieren preguntas pues no sé de lo que ustedes quieran yo les contestaría esas preguntas y el siguiente video sería precisamente de eso hablando de lo que ustedes me pregunten lo que ustedes me digan pues ya yo se los pues les contestaré en ese video ¿verdad? de las preguntas que ustedes me quieren hacer acerca de pues mi transición acerca de lo que ustedes quieran me pueden preguntar y yo se los voy a contestar quiero de esa manera que pues me conozcan un poquito más que empecemos a interactuar más con ustedes y pues me parece una buena forma que ustedes me escriban y me den sus historias y también que me pregunten para el siguiente video pues responderles todas sus preguntas ¿ok? entonces como esas experiencias pues muchas otras experiencias en donde pues como ya les he platicado tuve que tirar maletas enteras de ropa de zapatillas de maquillajes porque pues no podía llegar a mi casa con pues con mi con mi ropa con todo ustedes saben es muy difícil esconderlas entonces lo que hice fue tirar en algunas dos o tres ocasiones tuve que tirar maletas enteras de ropa y de tantas cosas bueno pues son experiencias tristes y pues si te lastima el tener que tirar las cosas tan lindas que te han costado comprar pero bueno pues actualmente ya afortunadamente no tengo ese problema entonces quisiera que me mandan un mensajito y me explicaron ustedes también cuáles son sus experiencias ok bueno pues este ha sido el video de hoy espero que les guste que me sigan en mi canal que ahora que ya como les había explicado la vez pasada en otro video pasado ahora estoy monetizando mi canal les voy a pedir que pues nos salten los comerciales que los vean eso me ayudaría muchísimo porque si ustedes saltan un comercial pues no genera absolutamente nada entonces pues les voy a pedir ese apoyito ese apoyote que pues vean los comerciales completos y bueno pues ya les les estaré compartiendo como me ha estado yendo así es que les agradezco muchísimo el que me sigan viendo en mi canal la paciencia que me tienen y pues activen la campanita de antificaciones para que cada vez que les llegue un video bueno youtube les informe verdad de que Gina María les habría subido un video y pueden ustedes verlo ok pues les quiero presumir mis niñas vean estas me las arreglo mi hija y bueno pues me encantaron muchísimo espero que ustedes también les gusten y pues me despido les mando muchísimos besos y muchos abrazos bye los quiero mucho